¿Dónde pernoctar en Oporto? A ver, Oporto no es fácil porque nosotros estuvimos dando vueltas por el centro por varios parkings y por varios sitios que podíamos intuir donde se podía dejar la autocaravana pero después nos dimos cuenta de que no era buena opción lo primero porque no hay espacio, no encuentras más autocaravana aparcadas por el centro y porque nos llegaron muchos comentarios de que aquí hay mucho amigo de lo ajeno y de que te puedes encontrar cuando llegas la autocaravana totalmente abierta y desvalijada así que no nos lo pensamos y nos fuimos los parkings que hay en el centro no cabemos por dimensiones y bueno, nos lo pensamos bien y nos fuimos a la zona de la costa de Vilanova de Gaia que hay muchos campings bueno, cogimos uno de los campings que más nos gustaron así por internet pero estaba todo lleno, evidentemente así que nos fuimos a uno que nos dijeron que ahí siempre hay sitio porque es una zona muy muy grande que es esta que es el Camping Magdalena de la cadena Overtour o algo así lo tendréis en el blog todo especificado es una zona de campismo súper grande es decir, aquí siempre hay sitio porque es enorme enorme tiene servicios, bueno, de vacías y de llenado están permitidas las caravanas, tiendas de campaña, etc. a nosotros no es que nos haya emocionado especialmente porque no es que esté muy bien cuidado está un poco dejado, la verdad pero bueno, hay muchísimas zonas para dejar la autocaravana tiene cuartos de baño, tiene pistas de... bueno, no sé de qué son, la verdad de tenis, de fútbitos, tiene piscina también, lo bueno es que está cerca de la playa por si queréis ir a la playa también tiene zona de picnic tiene fuentes es enorme, o sea, a mí no me ha dado tiempo a verlo entero tiene bungalows, casetas tiene una cafetería cuartos de baño por todos sitios pero bueno, a ver si podéis verlo bien es que es demasiado grande es decir, puedes aparcar donde quieras no hay como unas parcelas delimitadas si te dicen por la zona donde está la autocaravana y te vas para allá y entre los árboles pues aparcas donde quieras se puede acampar evidentemente sacar el tolo y todo lo que queráis es decir, el camping en sí no es que sea maravilloso los cuartos de baño que he ido a verlo ahora pues no están muy bien es que hay demasiada gente demasiado espacio pero bueno, para nosotros ha sido la opción perfecta para poder conocer Oporto en dos días porque desde aquí hay un autobús que te lleva al centro pero nosotros hemos usado Uber que nos salía muy bien de precio y en cinco minutos teníamos el coche esperándonos en la puerta y nos llevaba al mismo centro es decir, para nosotros ha sido la verdad, una opción muy buena dejar aquí la autocaravana y conocer Oporto porque en 15 minutos estábamos en Oporto y la autocaravana pues es sana y salva la noche nos ha salido a 30 euros incluyendo la autocaravana los dos adultos y la peque así que bueno para nosotros ha sido muy buena opción por la ubicación y por las conexiones que hay para conocer el pueblo y sobre todo por la seguridad que nos ha dado dejar la autocaravana aquí así que bueno esta es la opción que os dejamos y vosotros ya como queráis vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Que nos vamos! ¡Venga, venga! ¡Dale la mano! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!